como tres años ya viviendo en esta casa y nunca me he peleado con nadie o sea nunca he tenido un solo conflicto con alguien, o sea, no saludo a mis vecinos normales sabes, o sea, como nada, o sea, de verdad ni un solo tema si Mauricio, pero tú eres queda bien perdón, perdón por ser un ser civilizado y diplomático perdón por ser un ser evolucionado civilizado y diplomático, que resuelve los conflictos a través del diálogo Publo pelea contra las injusticias o sea, un jotito a ver, a ver, a ver gracias le vas a golpear a un menor de edad el menor de edad en cuestión ya valieron verga tus perros ya valieron me dio un chico de risa no, no, fue por furio, cabrón por furio, madre ya, I get it, man no, de verdad de verdad me dio tanta el Uriel